¡Ahora! ¿Cuál es la información sobre el funcionamiento de los cementerios este fin de semana? ¿Estarán abiertos o cerrados? De acuerdo a... o sea, este fin de semana los cementerios van a estar cerrados. ¿Por qué? Porque casi el 90% de la población va a estar en cuarentena, ya que muchas de las comunas que se encuentran en fase 2 están en cuarentena durante el fin de semana y también las comunas que están en cuarentena. Y es por eso que invitamos a las personas a visitar durante el mes en aquellas comunas que están en fase 2 o fase 3 a sus madres o también a quienes quieran visitar con sus permisos respectivos, por supuesto. Secretaría, respecto a un funeral que ocurrió en la jornada de ayer en Puente Alto, donde hubo invitados, incluso cerca de 100 personas, a la despedida de un vocalista de una banda tropical. Vecinos denunciaban precisamente esta situación que está fuera de los protocolos que se establecen para este tipo de situaciones. Esta persona quedó en libertad. O sea, en libertad, pero fue detenida y apercibida por el artículo 26. Respecto a ese punto, secretaria, ¿qué mensaje se entrega de este tipo de situaciones que son al margen de la legislación y que terminan sin sanciones, aparentemente? Bueno, es muy importante señalar que quedar apercibido por el artículo 26 o en libertad después de una audiencia de control de detención no significa que el proceso penal no se haya iniciado. Y los procesos penales, como todo Estado de Derecho en el que vivimos, tienen distintas etapas. Y por lo tanto, el quedar apercibido en ningún caso significa que la persona no va a ser sancionada o no va a enfrentar la justicia. Por lo tanto, si hay personas que piensan o creen que porque están siendo apercibidos no van a tener una sanción penal o una sanción pecuniaria, a través del sumario sanitario están muy equivocados. Porque los procesos siguen su curso. Existe el derecho a defensa y por lo tanto el proceso tiene su espacio para defenderse, pero culmina siempre con una sentencia. Y en este caso, secretaria, con este evento, ¿cierto? Cerca de 100 invitados se habla, ¿no? De gente incluso con música en vivo. ¿Qué opinión le parece a usted de este tipo de situaciones, no? Parece que... Usted me preguntaba por las sanciones. A mí me parece insólito que después de que hemos visto que tenemos más de 25.000 personas fallecidas en nuestro país, que muchos de nosotros conocimos a alguna persona fallecida de COVID. No se entienda que esto puede causar la muerte. Y que cuando nosotros ponemos en riesgo nuestra vida, no es solo nuestra vida la que está en riesgo. Es la de nuestros seres queridos, es la de nuestros familiares y es la de toda la sociedad. Hoy día estamos en el cementerio. Este cementerio ha tenido que trabajar muchísimo por el COVID también. Por personas que fallecieron de COVID. Por darle también a esas familias el espacio para poder despedirse de la forma más digna posible. De algo que no hubiesen fallecido porque no existía el COVID antes. Entonces sí, me parece indignante que se realicen fiestas, fiestas clandestinas, tipos de celebraciones, porque esas personas vuelven a sus casas y después pueden causarle la muerte a un familiar o cuando van en el camino a contagiar a otra persona. Y eso creo que como sociedad no nos podemos seguir permitiendo. Secretaria, respecto en otro tema, se ha visto durante estos últimos días delitos dentro de los domicilios donde delincuentes abordan casas, algo que se había disminuido durante la pandemia, entendiendo porque la mayor cantidad de las personas estaban en sus hogares. Sin embargo, esto pareciera estar volviendo a ocurrir. ¿Qué cifras manejan ustedes respecto a este punto? Y si esto genera una preocupación desde el punto de vista de un delito que podría nuevamente volverse más relevante en nuestro país. No ha aumentado el delito, pero sí tuvimos ayer un caso en que además sí había habitantes. En ese caso en particular es un procedimiento que todavía está desarrollándose. Ya se tiene uno de los vehículos que se está periciando. Nosotros a través de nuestro programa de apoyo a víctimas contactamos a las víctimas para ofrecerle apoyo jurídico y apoyo psicológico. Y esperamos que los resultados y todos los peritajes que se están realizando en el vehículo en particular nos permitan prontamente dar con la banda que cometió este delito y ponerlo frente a la justicia. Pero es una situación que podría volver... Bien, ahí entonces parte de las declaraciones de la Subsecretaria de Prevención del Delito refiriéndose especialmente a la situación de los cementerios durante este fin de semana. Gracias. Gracias.